¡Hey Gamers! Aquí su amigo Chinto Lolo de nueva cuenta, trayéndoles un video más de cómo pueden conseguir sus logros en este super juegazo de plantas vs zombies. Y en esta ocasión toca ver el logro que es hacer palomitas para 10G. Esto es, con el cactus tienes que derrotar a 10 jugadores con el ataque de maíz del dron. Así es señores, cuando ustedes sean el cactus, si no lo son cuando entran a una partida con el RB pueden cambiar de equipo para tratar de unirse. Si hay lugares les va a poder cambiar a lo que es plantas, si no pues tendrían que esperar o buscar una nueva partida. ¿El dron cómo lo activas? Bueno es una de las habilidades especiales del cactus y lo habilitas con lo que es la letra Y. Una vez que lo tengas en el aire, con el LV y el RB lo vas a ir subiendo, bajando, según quieras. Y lo que es el ataque de palomitas es el siguiente, es uno de los dos ataques de este dron. El primero es el ataque normal, lo que es dispararle los monitos con la LV, perdónenme, con la RT. Y el segundo es lo que es el disparo de las palomitas del dron. Este no está habilitado luego, luego, tiene que pasar más o menos alrededor de un minuto aproximadamente para que se te habilite y lo puedas usar. Una vez que ya lo tengas habilitado lo vas a ver ahí en pantalla con la letra Y que está iluminado. Y vas a apuntarlo y le apachuras a la Y y ahí lo vas a ver caer, como lo vieron ahí en pantalla y que llámate a uno de ellos. Mis recomendaciones para este, para que este logro te sea un poquito más sencillo de lograrlo, es que una vez que estés con el cactus, antes de desplegar el dron, forma bien tu barrera. Protégete bien porque si te llegan a disparar o si te llegan a matar, el ataque del dron se inhabilita, se cancela y tendrías que volver a esperar a que se formara. El segundo tip que yo te puedo dar es que les dispares un poco primero, que les hagas un poco de daño al zombie que quieras tu matar con el ataque de palomitas. Y una vez que ya sientas que le hiciste un buen daño, pues ahora si actives el ataque de palomitas para que lo puedas matar. Ya que es un ataque que no infrige mucho daño para mi gusto y pues de esa manera vas a poder tu conseguirlos matar, verdad, como por ahí lo van a ver otra vez. Ahí ya fue donde ya conseguí el logro, creo, o es en esta, es en esta, ya lo van a ver, vean. Ahí, bueno, ya lo vuelvo a desplegar, espero, se tarda más o menos un minuto en lo que se habilita el ataque de palomitas, como ya les dije. Ahí estoy debilitando un poco al zombie y ahí le lanzo ya lo que es el ataque de maíz y van a ver como lo termino matando, verdad. Ahí está, jugador derrotado. Y es así como le tienes que estar haciendo 10 veces, tienes que matar 10 veces para hacer el logro, como lo están viendo, para 10G de hacer palomitas. Yo lo conseguí en esta partida. Señores, se despide su amigo Chinto Lolo. Hasta la próxima.